La libertad se la da porque se la gana, ¿no? Obviamente yo sé que la calidad que tiene cada quien y el cariño y que están perfectamente bien conectados con la idea porque la sienten, o sea, es algo que no necesito explicarles, o sea, ¿qué les voy a explicar, no? De ser tigre y de qué siente el tigre. Creo que es muy valioso que este tipo de cosas, y no digo que yo, pero que las hagan alguien que siente, que conoce, que conoce el mercado, digámoslo, hablándolo en temas o en términos de mercadotecnia, ¿no? Nosotros sabemos cómo es el tigre, entonces, ya sabes, como dices tú, Pepe ya sabe cuál es la foto que va a pegar, la foto que va a amar el tigre, ¿no? Así yo ya sé cómo, qué hay que decirles, qué hay que escribirles, qué historias hay que contarles. Y igual tú sabes perfectamente cómo retratar esto, ¿no? El IM, digo, pues ya todos, la gente que ha escuchado el podcast sabe que tiene diseños, tiene su marca de aguerridos y le ha hecho diseños a los libres. Y ahora hiciste una para el femenil, ¿no? También para la abuelita o qué grupo era. Para la U femenil. La U femenil, que también un saludo para ellas porque es un esfuerzo bien loable y desde el día uno están ellas ahí apoyando, le mandamos un saludo también. Entonces, pues tú ya sabes, o sea, ¿qué te voy a decir, qué te voy a cambiar? Es como, no sé, si tú me quieres decir, no, hombre, no le pongas eso en la nota, cámbiale acá o ponle acá. Pues no, o sea, no nos podemos meter en los espacios de cada quien porque sabemos que lo está haciendo con el corazón sobre todo. Y que lo hace a la perfección, ¿no? Y así fue, ¿no? Esa libertad abierta y qué bueno que tu inspiración y todo era de los videos y que lo pudiste plasmar acá en el libro. Te felicito por tu trabajo, la verdad, que yo sabía que no ibas a fallar y sabía que ibas a dar un extra y sabía que ibas a dar un resultado extraordinario. Sabía lo que significaría para ti estar en el libro y por eso también me da mucho gusto haberte podido invitar porque sé lo que significa para ti. ¡Gracias!